...en desarrollo en Noticias Caracol. A las 12.39 minutos de la tarde vamos con otras Noticias Caracol del día. Después de permanecer en delicado estado de salud en una unidad de cuidados intensivos, falleció un hombre que el pasado 25 de noviembre fue atacado por su vecino, quien le roció gasolina y le prendió fuego. No resistió las quemaduras en el 85% de su cuerpo. Detalles de la historia con Angie Camacho. ¿Por qué sigue libre el agresor Angie? ¿Qué se sabe de él? Mabel, el hombre fue dejado en libertad porque una juez de control de garantías consideró que este sujeto no representaba un peligro para la sociedad. En ese orden de ideas, entonces, esta persona queda en libertad. Los familiares denuncian que lo han visto merodeando en el barrio, que se lo han encontrado en repetidas ocasiones. Sin embargo, hay que recordar que este continúa vinculado al proceso. Él era José Jimmy Bastidas, un hombre de 36 años de edad, que durante dos semanas estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, luego de que su vecino y amigo le rociara un galón de gasolina y le prendiera fuego, según su familia. Él lo llamó, lo hace ingresar a la casa, y pasa más o menos 20 minutos y mi esposo empieza a gritar que por favor lo auxilien, que lo ayuden, que José sí no había prendido. Este es el momento en que las autoridades ingresan a la vivienda del presunto agresor, quien horas más tarde, según la familia de la víctima, fue dejado en libertad por una juez de control de garantías. El agresor estaba al fondo, y él me miraba y se reía como si nada, se reía y me miraba, pero yo no sabía que esto era él, que yo no pensé que era porque, pues imagínense, eran amigos. Yo le pedí a la justicia que por favor lo recapture, que lo recapture de inmediato, si lo hizo con Jimmy, que era el amigo, lo puede hacer con cualquier persona, si es un peligro. La familia de este hombre, que deja a un niño de dos años y otro de 18 meses de edad, dice que el agresor continúa en el barrio. Es duro verlo en la casa, en la cuadra de nosotros, como si nada. Es duro ver a la familia prácticamente burlándose de nosotros, que eso es una burla para nosotros. Esta tarde se llevarán a cabo las exequias. Si bien inicialmente recordemos que había una denuncia por tentativa de homicidio interpuesta por los familiares, en ese orden de ideas, ya esta, según la propia familia, va a cambiarse por el delito de homicidio. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.